Ahora voy a entrar en esta casa con permiso de mi amiga María Gracias por ver el video 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 Este es el tejado del palacio de Ranívar En medio de las dos torres La torres de la casa de caballeros Y el campanario del S.M.L. La torres de la casa de caballeros La torres de la casa de caballeros